Tengo un sueño. Que un día esta nación surgirá y vivirá el verdadero significado de su credo. Mantenemos estos derechos patentes. Que todos los hombres sean creados iguales. Yo tengo un sueño. Que un día. En las colinas rojas de Georgia. Los hijos de nuestros antepasados esclavos y los hijos de sus amos se sienten juntos. En la mesa de la hermandad. Venga. Tengo un sueño. Que un día. Aún en el estado de Mississippi. Sofocado por el calor de la injusticia y la opresión. Un estado ardiente por el calor de la opresión. Será transformado. En un oasis de libertad y justicia. Yo tengo un sueño. Que un día. Mis cuatro hijos vivan en una nación. Donde no serán juzgados por el color de su piel. Sino por el contenido de su carácter. Hoy tengo un sueño. Tengo un sueño. Que un día en el estado de Alabama. Cuyo gobernador solo tiene palabras de interposición y anulación para nosotros. Se transformará en un lugar. Donde los niños y niñas negros podrán unir las manos con los niños y niñas blancos. Y caminar juntos como hermanos y hermanas. Hoy tengo un sueño. Tengo un sueño. Que un día cada valle se eleve. Cada colina y montaña serán hechas llanas. Los relieves se aplanan. Y los lugares torcidos serán hechos rectos. Y la gloria de Dios será revelada. Con esta fe. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la cual yo regreso al sur. Con esta fe. Podremos esculpir una piedra de esperanza en la montaña de la desesperación. Con esta fe. Podremos transformar el sonido discordante de nuestra nación. En una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe. Podremos trabajar juntos. Rezar juntos. Luchar juntos. Ir a la cárcel juntos. Pararse juntos por la libertad. Sabiendo que algún día seremos libres. Este será el día en que todos los hijos de Dios canten con un sentido renovado. País mío. Dulce tierra de libertad. Sobre ti canto. Tierra donde mis padres murieron. Tierra del orgullo de los peregrinos. De cada lado de la montaña. Dejemos resonar la libertad. Tierra del orgullo de los peregrinos.